¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, ha salido el nuevo capítulo de Onda Nocturna, ya pueden ir a verlo, y lo que pasa ahora es que han salido naves del Derralicto hacia distintos planetas y están propagando la infestación. Esto es parecido a lo del lobo de Saturno, que en el penúltimo capítulo teníamos que ir a la prisión de Saturno, si no me acuerdo mal, y para el último capítulo sí que teníamos que pelear con el lobo. Entonces, ahora tenemos que ir a las naves del Derralicto y detener la infestación. En el navegador abajo a la derecha, nos dice en dónde están las dos naves. Estas se van a ir moviendo de planeta en planeta. Cuando nos acerquemos, vamos a ver la nave, pero para poder entrar a la misión, tenemos que primero conseguir este objeto, código del Derralicto de Fanático. Esto se consigue completando las invasiones contra la infestación. Esto se ha unido al sistema de invasiones. Como ven, aquí nos dice misiones de brote completadas, una de tres, cero de tres. Cuando terminemos de hacer tres misiones de invasión en el planeta en donde está la nave, nos van a dar el código este del Derralicto. Y ahora sí, vamos a poder entrar a la misión de la nave. Supongo yo que estos códigos se van acumulando porque yo tenía otro cuando la nave estaba en otro planeta, pero no llegué a entrar. Pero aún me vale para poder entrar a esta. Pero a ver, ¿qué ganamos haciendo esto? Pues más que nada reputación. Bueno, una vez que terminemos la misión en la nave del Derralicto, vamos a obtener 1500 puntos de reputación para Onda Nocturna. Y ya está. Ese es todo el chiste. En total tienes que hacer cuatro misiones para obtener 1500 puntos de Onda Nocturna. No sé yo si es muy rentable. A ver, está bien para los que quieran farmear puntos, pero creo que la mayoría ya estamos por acabar, o ya acabaron, con todos los premios de esta serie. También aquí aparecen los nuevos enemigos de la infestación, como este que resucita si no lo llegas a matar el bulbo que se hace cuando muere. Y también hay puntos extra por matar a los fanáticos del emisario que aparecen por ahí también. También me dieron un sello del saltador a azotador, pero es porque lo maté. Y eso es todo. Lo nuevo de Onda Nocturna. Considérense informados. Lo de siempre chicos, un gusto, comenten, suscríbanse, denle like y yo ya regresaré con otro vídeo. Adiós chicos. Adiós. 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 Adiós.